El campo de fútbol de la Asociación Deportiva Taraguilla, el municipal Hermanos García Mota, ha experimentado una notable mejora con la finalización de las obras que se han ejecutado en las instalaciones, por un importe superior a los 400.000 euros. Autoridades municipales han llevado a cabo este fin de semana la inauguración de los trabajos que se han centrado en los vestuarios, los baños y la sustitución del césped artificial, así como mejoras en la pista de fútbol sala. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, el presidente de la Agrupación Deportiva Taraguilla, Javier Chacón y los tenientes de alcalde delegados de Deportes, Ángel Gavino y de Estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, participaron en el descubrimiento de la placa que da fe de las obras y que señala que han sido cofinanciadas entre el Ayuntamiento de San Roque y la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Junto a las autoridades se encontraban los 150 niños que componen los nueve equipos que jugarán esta temporada con el Club de Taraguilla. Destacó Ruiz Boix la apuesta del Ayuntamiento por el Deporte Base y recordó que siendo un municipio de poco más de 30.000 habitantes, cuenta con siete campos de fútbol, seis de ellos de césped artificial. En cuanto a los vestuarios, indicó que los han renovado para tener el mejor servicio y finalizó deseando los mayores éxitos a la entidad para esta temporada. Me gustaría también destacar la apuesta que viene realizando el Ayuntamiento de San Roque por el Deporte Base y por contar con las infraestructuras, las mejores infraestructuras para mejorar y desarrollar el mejor deporte, en este caso el fútbol. En uno de los siete, quiero que me gustaría destacar, en uno de los siete campos de fútbol que existen en el municipio de San Roque. Siete municipios de tamaño medio de 34.000 habitantes de fútbol los ayudados. En los siete campos de fútbol, tenemos seis que son de césped artificial. Seis campos de césped artificial que hemos renovado todos, todos, en los últimos cuatro años. Todos renovados en los últimos cuatro años y estamos ahora mismo en la aventura de mejorar aquellos que comenzaron hace diez años. Si el pasado año inauguramos lo que era la renovación del campo de fútbol Vicente Blanca en los Benimillos, que fue el primer campo de césped artificial del municipio de San Roque, hoy inauguramos también esta renovación del que fue siempre ese segundo campo del fútbol que tuvo San Roque. Luego se sumaron tres campos de más, de la Unión Migros de Agro, de la Alberto Umbria, de la Unión de San Roque, por el Mano María del Pueblo de Mallorca. Y luego se sumó el sexto, la ayuda muy inaugurada el pasado año, como fue el Manolo Vicente de San Roque. Seis campos, como digo, renovados totalmente en el último mandato, en los últimos cuatro años. Y tanto, creo que son las bienfiestas, las bienfiestas para las actividades. Además, muchas veces acompañadas solo por lo que es el jefe, el jefe, el jefe, sino también por los virtuales, por la zona del club. Estamos renovando todas las infraestructuras para apretar el mejor servicio. Así que, por nuestra parte, ponemos el regalo de arena para que podáis disfrutar. Yo hago una nueva pintura, un bienfiesto, un bienfiesto, un buen suerte. Espero que sea una deuda llena de éxito en la formación y de éxito en el principio. Las obras se iniciaron el pasado mes de mayo y han consistido en remodelación integral de los vestuarios y aseos para el público, en los que se han sustituido alicatados, techos, iluminación, fontanería y sanitarios, entre otros. Además de que se ha pintado la pista de fútbol sala y se le han puesto nuevas porterías. En cuanto al césped artificial, su sustitución se hacía muy necesaria porque la anterior tenía una antigüedad de 12 años, al ser uno de los primeros que se instaló en el municipio, de manera que ya tenía cierto deterioro, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de equipos con los que cuenta la agrupación deportiva Taraguilla, por lo que el césped estaba sometido a un uso intensivo.